Me acompañan, como decía, los adjudicatarios del templete de la repostería, del templete de la feria, Rafa y Toni, que son los empresarios de hosteleros La Espiga. Y, como sabéis, este año Albacete conmemora el centenario del templete, conmemora también el 125 aniversario de la inauguración del Teatro Circo y el décimo aniversario de su reinauguración, y también conmemora el 150 aniversario de los 150 años de Ciudad. La alcaldesa lo ha comentado cuando tuvimos la oportunidad de presentar la programación del Teatro Circo y del programa de la feria, programa que ya tienen o del que ya disponen miles de albaceteños. Pero lo que nos ocupa hoy es, y yo les voy a poner en antecedentes, porque fue uno de los primeros pasos para reordenar espacios en la feria, para poder gestionar la feria mejor, porque la feria tiene muchas potencialidades y Albacete, yo no me canso, se juega mucho del 7 al 17 de septiembre. Son quienes han licitado, hosteleros La Espiga, por la hostelería del templete de la feria, para ponerlo guapo en su 100 cumpleaños, en su centenario. Como sabéis, será el último año, después de 100 que tiene, que el templete puede aguantar para dar un servicio a la feria, una seña de identidad en Albacete y, sobre todo, en su feria, y necesita de una restauración integral. En la licitación, en la redacción del pliego de condiciones, el adjudicatario, que son hosteleros La Espiga, tendrán que sufragar, que costear una obra que, bajo la supervisión, la redacción y la dirección de obra, por parte de los técnicos municipales, porque el templete necesita de una restauración integral, por problemas de filtraciones. Se han hecho en algún momento obras o intervenciones puntuales, porque la estructura, las columnas son de hierro fundido y no aguanta más. Y es el mejor momento, que además eran los antiguos adjudicatarios, lo son ahora también. También renunciaron, el ayuntamiento no dio la prórroga. A mí me gusta contar las cosas como son, porque necesitaba de esa intervención. Ya han querido arriesgar con el ayuntamiento para poner guapa la feria y depende mucho de su templete. Como veis, decía que el programa de feria, sobre todo las fotografías, por ese centenario, versan todas, en todas las páginas hay fotografías del templete a cualquier hora del día y momento, fotografías antiguas, a quien yo también aprovecho el momento para agradecer, a quien las han donado al ayuntamiento, a los fotógrafos, versa toda la imagen del programa sobre momentos e imágenes del templete de la feria. También va a haber otro momento en la feria, que será el día 8, cuando la alcaldesa inaugure en lo que ha sido el elestán en el pabellón municipal. Habrá una exposición que versará sobre el templete, sobre sus 100 años, y aquí entra ya parte del trabajo, del apartado cultural que los empresarios del templete han hecho en el desarrollo, en la ejecución de su contrato durante la feria. Habrá pintura, habrá fotografía, habrá legajos y planos del templete, porque queremos conmemorar en ese espacio, tras el punto de información de la feria, ese centenario del templete. Pero además han hecho una programación intensa y certera, y yo os quiero felicitar para con el ayuntamiento, con la ciudad y con todos los que vengan a visitarnos, engrandecer, si cae mal, la figura de la feria y lo que significa ese icono, que es el templete para su recinto y para todo el que viene a visitarnos, como también es certera la elección de la llave por la simbología que tiene. Por tanto, estará cargada de actividad el círculo interior, el templete de actividad cultural para conmemorar. Han elaborado una tarta que se partirá el día 8, antes del comienzo de las inauguraciones y tras la misa de nuestra patrona. Han, Banaderías, Cristina va a donar al ayuntamiento, que están terminando de hacer una réplica del templete en azúcar. También, como siempre, tienen exposiciones en el templete. Habrá una red wifi que proporcionan a todo el círculo interior, un taller bilingüe, el octavo concurso internacional de pintura rápida, rincones del recinto ferial. Y de esos concursos de tiempo atrás son de los que nos hemos nutrido, los cuadros ganadores que versan o tienen como referencia al templete, como la obra que tiene propiedad el ayuntamiento, serán lo que nutra la exposición de Albacete conmemora el centenario del templete. También habrá un concurso de relatos literarios, la feria de Albacete contado en Senriu, y un concurso de fotografía. Yo estoy aquí por la parte que me toca de Banadería Cristina y quería comentaros un poquito en lo que consiste la tarta. Banadería Cristina ha donado o va a donar al ayuntamiento de Albacete una tarta elaborada en azúcar. Es un trabajo bastante laborioso. El que no esté en este mundo metido no sabe un poquito a lo mejor la labor que conlleva, pero sí que es cierto que es muy trabajoso. Llevamos como tres meses trabajando la tarta esta, que es en azúcar. Y luego, aparte, el día 8, llevaremos como mil raciones de tarta para toda la gente que se acerque allí y podrá degustar y cantar y celebraremos todos el cumpleaños del templete. En primer lugar, quiero dar las gracias a los colaboradores y a los partners que vamos a tener en esta feria, porque, como bien ha dicho el concejal Manuel, la empresa Austerol Las Pigas ha hecho una apuesta económica, de contenido cultural y de actividades muy fuerte, aparte después de la remuneración que ha comentado. Quiero agradecer la presencia de Jesús Andico Berri por la empresa Tecon, que es la que nos va a dar el soporte para la instalación de la WICI, que ahora comentaré. Y quiero dar también las gracias a Javier López Fando, por la Asociación Miguel Fenollera, que en este caso colabora con nosotros y encima es la Asociación Miguel Fenollera la que se lleva de los posibles beneficios, y esperamos que sean muchos, del concurso de pintura, los beneficios que obtiene siempre recaen en una asociación sin ánimo en el lucro. En esto, la labor que está desarrollando la Asociación Miguel Fenollera en las 600 tiene para nosotros un reconocimiento social y toda la recaudación económica irá para ellos. Para el tema de la WICI deciros que con Tecon y como idea hay una propuesta de servicio al ayuntamiento, tenemos, aunque también nos ha comentado Manuel antes de la reunión, que el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo porque las compañías de telefonía móvil refuercen sus antenas y su cobertura, pero nosotros dentro del templete y en toda la área de la plaza del templete vamos a dar una cobertura WICI porque este año el edificio, como sabéis, cumple 100 años, es un edificio de corte y estilo arquitectónico modernista y con la cooperación de Tecon y nuestras ideas lo vamos a convertir en un edificio moderno, de modernista, arquitectónicamente va a ser moderno y vamos a aplicarle con todo el tema de la red WICI una línea nueva que se hace en los locales, que es una palabra muy graciosa, que se llama Solomón, que es de Social Local Media y porque queremos desarrollar en el templete darle el toque moderno todas las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de YouTube y vamos a tener una constante actualización de todo lo que acontece en las actividades que hemos programado a través de las redes sociales. Después tenemos los talleres bilingües. Nosotros cuando desarrollamos el proyecto del templete pensamos en que es un edificio emblemático, la feria en sí misma es de reconocido carácter internacional, pero el templete digamos que es la joya de la corona o así lo entendemos nosotros y por eso nos hemos comprometido con una apuesta muy fuerte en todo tanto recursos técnicos como en humanos y como económicos para hacer y ayudar al Ayuntamiento lo que podamos en hacer una feria mejor. Sobre todo en los tiempos que corren económicamente colaboramos bastante intensivamente con ellos. Pensamos en todos los públicos pues en los públicos tecnológicos y de redes sociales, ya lo hemos dicho y ahí para los niños tener una actividad que este año, sobre todo porque creemos en la inversión del bilingüismo y ahí también está apostando la Junta de Comunidad de Castilla y Mancha por la inversión del bilingüismo en los colegios nosotros vamos a hacer unos talleres bilingües junto con la Escuela de Idiomas El Quijote donde vamos a hacer cuentacuentos en inglés pintura de caras, actividades infantiles desde las diez y media de la mañana hasta las doce y media de la mañana. Esto es totalmente gratuito simplemente que los padres lleven allí a los niños nosotros tenemos unos monitores donde todas las actividades estarán enfocadas a actividades infantiles pero con un rango totalmente bilingüe. Como veréis estamos pensando siempre en innovación en las actividades unas las repetimos porque tienen mucha fuerza como es la que voy a decir ahora mismo del concurso de pintura pero las demás son novedosas cosas que raramente se hacen en la ciudad. El octavo concurso de internacionales de pintura de rincones de la feria esto yo creo que se va a quedar consagrado como actividad dentro de la feria tendremos tres premios uno que patrocina Paneas Cristina otro que patrocina el círculo de Bellas Artes Quirol otro que patrocino yo mismo Rafael Jávega y después tres acechis más esto será el día 11 de septiembre donde desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde se podrán los pintores a pintar y después se hará una selección de los mejores cuadros y se entregarán posteriormente los premios. Obviamente de todas estas actividades que tenemos programadas iremos comunicando a la prensa en coordinación con el Ayuntamiento de los momentos y las fases como se irán haciendo. Decir que todas estas actividades que nosotros desarrollamos están coordinadas con la Concejalía de Festejos y amparadas por la cooperación con ellos. Después hay otra novedad utilizando también las redes sociales bastante curiosa para nosotros dentro de... queríamos hacer un concurso literario por darle carácter cultural a la feria y al templete y lo queríamos combinar con las redes sociales. Hemos pensado que hay una nueva técnica que son los Senryu que son unas técnicas literarias que son en tres versos muy cortos de forma satírica y de forma jocosa sobre la feria. Estos tres versos van muy bien ligados a los 140 caracteres de Twitter. Entonces este concurso literario va a estar enfocado a la técnica de Senryu japonesa pero vía todo Twitter. Se va a hacer un concurso y la gente va a ir subiendo sus Senryu por Twitter y después hemos creado un hashtag para ello que es... ¿Vaña José? Exacto. La almohadilla Senryu AB. Lo tenéis en el dosis de prensa. En ese hashtag se van a ir colgando todos los Senryu que se publiquen. Y después como último también utilizando todo el tema de las redes sociales la red wifi la ampliación que ha hecho el Ayuntamiento de la red móviles vamos a hacer un concurso de fotografía vía móvil. Para ello el motivo que tenemos y queremos hacer de este concurso de fotografía vía móvil es lógicamente el templete. Todas las actividades que nosotros hemos pensado y diseñado están enfocadas a que conmemorar este 100 aniversario entendemos que la ciudad tiene ya catalogados muchos edificios modernistas del estilo como el templete pero quizá el más de máxima reseña sea el propio del templete. Bueno y que como hemos apostado muy fuerte por ello pues esperamos que la gente el público de Albacete tenga buena acogida a esta programación nos visite muchísimo y nos ayude al tema económico que después tenemos que pagar la reforma. Nada más. Nada más.